Como las flores tiernecitas de un rosal, como dos perlas de diamante de un tesoro. Son tus ojos verdes como la naturaleza, linda, belleza, vegetal, ojos verdes que me hechizan, que me embelezan por la vida. Ojos verdes como el mar ahí, yo los quiero para mí, no me dejes de mirar porque me puedo morir. ¡Hey! 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 Cardeño, verde como en Zalanda. Cardeño, verde como en Zalanda. Cardeño, verde como en Zalanda.